Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica. Igualmente, mi querido Pepe, en este mundanal ruido de partículas que andan por aquí, por allá. Y que chocan, ¿qué nos enseñan los choques de la vida? Y de las partículas. Me chocan las partículas, Pepe, me chocan las partículas. Todo el día chocando, todo el día chocando. Todo el día están colisionando, ¿verdad? No se puede vivir así. Yo sufro mucho como partícula que soy, por eso hice esta canción. A ver, a ver qué te parece. Claro que sí. Somos partículas que siempre están chocando, pero antes de chocar se suelen enamorar. Somos partículas que están colisionando, pero antes de colisionar se invitan a cenar. Somos partículas que siempre están chocando, pero antes de chocarse se suelen caer muy bien. Somos partículas por siempre reaccionando y así particuleando podríamos intentar también. Y después de mucho platicar y de mucho colisionar, podríamos reaccionar, podríamos explotar. Tal vez nos vamos a amar, tal vez nos vamos a matar. Es lo que hacen las partículas al reaccionar. Es lo que hacen las partículas al reaccionar. Es lo que hacen las partículas al reaccionar.